Con Edwin Rivera, un artista puertorriqueño, hoy nos visita en el restaurante Brasas y Calderos. Da la coincidencia que hace 22 años, me estaba refrescando aquí la memoria, Edwin, pasó por esta ciudad, hablamos de su carrera artística y qué bueno reencontrarnos. Edwin, gracias por estar de nuevo con nosotros, 22 años después. Qué bueno verte y saludos a esa gente linda que siempre te está viendo y siempre te sigue. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y con esa gente, 22 años después. Cómo han pasado los años. Qué bien, fantástico. Edwin, bueno, ¿qué ha sido de tu carrera artística? Nos podríamos preguntar desde esta ciudad, desde Valencia. La verdad es que en aquel entonces te convertiste en una revelación del berengue, incursionando un héroe como el berengue. Sí, mira, seguimos trabajando, gracias a Dios. Yo todos los dos años vengo a España, pero no a Valencia, sino a Canarias. Los últimos carnavales de Canarias, yo estuve, se reanudan este año finalmente, ahora en el mes de junio. Voy a estar en Canarias, en Tenerife, en los carnavales. Y seguimos haciendo música, seguimos haciendo música. Y estoy acá, en esta ocasión, invitado con la orquesta Isla Bonita. Sí, precisamente esta entrevista la hacemos en el momento en que Edwin acompaña al maestro Cuto Soto con su Isla Bonita. Me decía que estabas haciendo incluso un relevo, ¿no? Sí, el que está en el grupo es mi hijo, Gaby Gabriel. Un cantante espectacular, no es porque sea mi hijo. Y ya están grabando unos temas y entonces el hijo mío no puede por cosas de trabajo. Y yo pues, como un profesional, pues tengo la bendición de aceptar la invitación. Y estoy aquí, vamos a hacer algo bien especial, con mucho profesionalismo, como el público se merece. ¿Cómo está la familia? Porque es hermano de Jerry Rivera. Sí, ese es el menor de los Rivera de parte de Papi. Somos cinco. Está muy bien, está muy bien. Estoy trabajando en un producto nuevo ahora mismo y estuve en Puerto Rico en un concierto, dos conciertos. Y lo sigo para Estados Unidos y vine para Europa también, si no me equivoco. Bueno, ahora hablemos de ti. ¿Cómo marcha tu carrera artística? Pues ahora mismo estoy trabajando con el producto de mi hijo, de Gaby Gabriel. Estoy trabajando con dos productos con mis hijas, que son cantantes espectaculares. Y a la misma vez, pues trabajando en un proyecto que tengo mío. Y estoy en otra faceta. Estoy en lo mío, pero estoy trabajando con la juventud, que son mis hijos. Y de verdad que pues es otra etapa de mi vida a la cual me disfruto. Porque hago mis viajes, sigo cantando, pero estoy también en la faceta de producir. Pero cuéntanos algo. ¿Qué están haciendo concretamente si en el mundo de la salsa, el merengue? ¿En qué se están moviendo? Porque, bueno, hace 22 años que nos encontramos, no estaba tan desarrollado este fenómeno de la música urbana que ha eclipsado definitivamente el panorama latino. El mundo. ¿Con qué te vienes? Bueno, yo voy a hacer música tropical. Yo sigo con la salsa, salsa y merengue. Porque yo la salsa y el merengue, aunque son géneros diferentes, el que baila salsa baila merengue también. Y de verdad que pues me encantan los dos géneros. En los dos géneros he trabajado, de hecho, me los llevo en mi corazón. Mis hijas van a hacer cosas urbanas, pero van a hacer también cosas tropicales, como decimos acá, tropicales, que es salsa. ¿Pero eso por una obligación con la familia o...? No, lo llevan en la sangre y les encanta. Lo llevan en la sangre. Muy bien. Bueno, hablemos de la salsa precisamente ahora. Se ha complicado un poco la cosa, ¿no? Para pegar una canción. No sé, algunos dicen que es porque la música urbana tiene acaparado todo el mercado. Pero bueno, ahora contamos con un fenómeno que es el de las redes sociales, que también ayuda. Y bueno, nosotros los medios tradicionales que siempre estamos aquí. Claro. Pero esto es cíclico. O sea, de la música, los géneros van y vienen. Hay géneros que en su momento están en su mejor momento. Y ese es el momento, estamos en el momento de la música urbana. Hay géneros que se consideran ya géneros estables o estándar, ya como es los boleros. El bolero siempre va, no muere. La bachata ya es un género. La bachata tampoco va a morir. Es un género que gusta. La salsa y merengue son géneros que nunca van a morir. Están sus grandes temas y sus grandes artistas. Pues viene una generación joven, como viene mi hijo Gaby Gabriel, hay otros muchachos jóvenes que están saliendo. Que les toca ahora a ellos también llevar la salsa a ese público nuevo, a esa nueva generación. Les toca a ellos y van a venir. Y están. Es un peso grande que llevan. ¿Te animas a cantar reggaetón? Yo podría hacerlo, fíjate, porque yo soy amante de la música. El que ama la música, pues no importa lo que haga, porque no deja de ser música. Ahora, haría algo con una letra más consentido, porque yo no creo en una letra que sea vacía. ¿Me entiendes? Yo tengo que hacer algo, una letra con sentido y con respeto a la mujer. Que sea con respeto. Y yo creo en eso. Y lo haría. No te digo que por qué no hacerlo. Ya llegará el momento en el que también hablemos con tu hijo y con tus hijas, que siguen tu herencia musical. Pero, ¿qué tipo de reggaetón van a ser ellos de ese que a ti no te gusta o de ese que también está pegando? Que es un poco, bueno, incómodo para los oídos de pronto de quienes estamos acostumbrados a escuchar letras bonitas. Bueno, cuando yo te digo que yo era reggaetón, es que haría un tema. O sea, no es que yo haría una producción como Edwin Rivera, AR, el reggaetonero. No, no, no. Yo creo que yo tengo la visión de que cada artista tiene su personalidad. Yo como productor y como padre, pues yo tengo que darle libertad al artista que haga lo que él quiere. Y cómo se siente bien. Yo le doy mi consejo. Yo lo apoyo en lo que haga. Pero ellos también tienen una crianza que tuvieron conmigo. Y pueden decir lo mismo. La gente va a bailar igual. La gente va a bailar igual. Con una buena letra. Y créeme que esos muchachitos que escuchan reggaetón, escuchan a otros géneros. Como lo son la balada, como es la salsa. Y los cantan y les encanta. Y son letras con sentido. Escuchan a Luis Miguel. Escuchan a Fonsi. Y son letras con sentido. ¿Que les gusta el reggaetón? Sí, porque es lo que está pasando en el momento. Pues sí. Pero también les gusta. Y no te creas, la juventud no es ignorante. La juventud se educa. Y cuando no saben de alguien, rápido empiezan y buscan. Ah, pero esta persona. Y tú sabes. La juventud es inteligente y curiosa. Una cosa, Edwin. ¿Es más fácil hacer música ahora o bueno, lanzar una canción ahora que se cuenta con la ventaja de las redes sociales que por lo menos hace 22 años atrás? Bueno, hoy tiene una ventaja. Con el toque de un botón, te escuchan en el mundo entero. Estás en todas las plataformas de música, como lo son iTunes, como lo son Spotify. Las diferentes, que hay muchas en Google, en Amazon. Con un toque ya estás en todo. Antes no. Antes era un poquito más complicado. Había que hacer un producto, empezar a hacer promoción en tu país. Hacerle un video musical para entonces llegar a los medios. Que tu música se escuchara en la radio primero, porque la gente lo que escuchaba era radio. Después de la radio, ya la radio pasó a último plano. Ya la radio no es lo más importante. Y es que es parte, es cíclico, ¿me entiendes? Es todo, es lo mismo. Primero fue la radio. Después de la radio, ¿qué vino? Que acaraparó más que la radio, la televisión. Era lo del momento. Ahora ya la radio y la televisión no son lo más importante. Ahora son las redes sociales y los canales que la gente sube a YouTube. Entonces, pues, hoy es más fácil, porque puede llegar a más personas desde un teléfono. Desde un teléfono, hoy día es más fácil, pero más difícil. Porque también estás compitiendo contra otros miles de millones que tienen la misma oportunidad. A eso iba precisamente, porque muchos tienen la posibilidad de hundir ese botón, pero no a todos les funciona. Claro, por eso es más fácil en el sentido de llegar al mundo, pero entonces hay más competencia. Entonces tienes que ser o más original, o porque el talento no lo es todo. O más original o tener suerte. Porque te tienes que acompañar ese angelito también, por más talento que tengas, necesitas ese angelito. Muchos artistas con mucho talento y no han llegado a la fama, o no lo llegan al pueblo, por la razón que sea, tienes que tener ese angelito. Bien, y otros que da la sensación que hay veces con poca cosa y llegas, ¿no? Claro, claro. Por eso, suerte, suerte. ¿Tú crees en la suerte? Sí, claro que sí. El que diga que no es muy inteligente. Que venga con trabajo, pero cuando tienes suerte, pues te genera. Y es una bendición. Pero hace falta tener un poco de suerte. El que diga, yo no dependo de la suerte, eso es mentira. O sea, tú puedes ser el mejor educado, el mejor preparado, el mejor preparado, el más que has trabajado. Si no tienes el momento ni la suerte, ni la persona que te ayude, también. Hay quienes dicen que la suerte no existe, ¿no? Simplemente hay que trabajar para crear esas condiciones. He querido tener esta conversación contigo, Edwin, porque tú estás viviendo prácticamente dos generaciones al mismo tiempo, ¿no? Tu experiencia y también estás viendo, estás participando de una u otra forma en la de tus hijos. Entonces, yo creo que estas preguntas se las están haciendo muchas personas hoy en día. Y por eso he querido abordarlo contigo. ¿Cómo ves la música latina en España, más allá de esa plaza en la que ya te has adueñado? Ya tienes un sitio que es Canaria. En la parte continental, ¿cómo ves el panorama? Pues yo diría que sigue creciendo. Sí, sigue creciendo y cada vez más a los españoles les gusta más la música tropical. Cuando digo música tropical, es la música latina. Les encanta la música latina. Lo que sí es que muchas veces tienen desinformación y no saben quiénes son, no conocen los artistas. O sea, no saben quiénes cantan las canciones. Conocen una canción, pero no saben quién es. Eso viene pasando hace muchos años. Pero ya al español le gusta la música latina. Yo creo que es un género que no va a dejar de crecer. Yo creo que va a seguir creciendo. Bueno, nos quedamos precisamente con esa apreciación. ¿Para cuándo estará ese nuevo trabajo discográfico del que nos has estado hablando en esta entrevista? Ahora mismo vamos a salir con un single de una canción preciosa que me compuso un gran cantante y compositor. Cubano. Hace tres años. Hace tres años que no te veo. Una canción preciosa. Y si Dios permite, entiendo que para verano de este año ya estaré trabajando la canción. A lo mejor la hago con uno de mis hijos. Así que va a ser un estreno más una presentación de uno de mis hijos conmigo. Y si Dios permite, pues el disco completo entiendo que para fin de año. Ewin, un gusto volver a hablar contigo. Saber que la familia continúa comprometida con la música. Eso se lleva en la sangre. Hablo de la familia Rivera. Los Riveras de Puerto Rico. Los Riveras de Puerto Rico. Sí, porque yo soy Rivera y yo no canto nada. No pasa nada. ¿Para eso estoy yo? Eso es. Edwin, muchos éxitos en ese trabajo discográfico que está preparando con la familia. Y ya sabe que por acá siempre vamos a estar atentos a lo que ustedes estén proponiendo. Claro que sí, creo que sí. Mis redes sociales me pueden buscar en Facebook como Edwin Rivera 3, Romano, Edwin Rivera, y Edwin Rivera Original. Me pueden buscar también en Instagram, Edwin Rivera Original también. Y nada, nos hacemos amigos. Y así pues ven las cositas que hago, dónde estoy. Así que ahorita vamos a hacer un saludo para mis redes contigo también. Muy bien, gracias Edwin. Bueno y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les invitamos a seguir a Edwin Rivera, hermano del gran Jerry Rivera, una familia musical como ya lo hemos estado anotando. Y prometen seguirnos entregando mucha más música. De manera que, ya lo saben, estén pendientes a este gran artista. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!